Música 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 Hola gente que tal como ustedes Un nuevo video estamos aquí jugando a Gario Vamos ver Como nos sale la partida Empieza el lag A ver nos ponemos el primero que no Música 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 Vamos a ver Vamos la Next Música Raera Música Música A ver Si vamos a preguntar a ver a mi además No sé que quiero ver Me acabara de dejarles Joens y Company Vamos a ver aquí como va Vamos El paso es de que no la jugamos La hemos liado Aguante ¡Eh! 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 ¡Mira! 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 Vale, vale Es que no estoy haciendo team con nadie tampoco Es que no sé si aquí habrá team Es que no entiendo muy bien como va el avario tampoco Pero vale... Vale, nada, nada Vamos a ver si jugamos aquí táctico A ver, a ver... ¿Somos más grandes? No, no, no No son más grandes No, no, somos igual ¡Nargao! Yo lo que quiero llegar al menos a la defa como se quiera Ahí sería yo... ¡Bua! Yo solo... Lo que hemos tomado... ¡Eh, chaval! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo, te veo! ¡Oh, toda la liada! El chaval... Se viene potente, el chaval No, 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 no No, no, no No, no, no Es el virus que has prevido este tiempo, lo de vos ¡Hijoles verlas! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, 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 no Por cierto, no No, no, no Para nada. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí, comemos... Es un juego un poco raro que... La dejar, yo me entiendo. Vale, lo apuntamos, lo apuntamos. No sé si lo puedo apuntar, si no. Vamos por aquí... Pero raro que un agujero... A lo mejor un agujero... No me entiendo. Es un juego que sale. Es un juego que sale. Ahora vamos por aquí. Vale, no sé. A mi me entiendo. No me entiendo. Bueno, ¿cómo fue ese? Ese no lo... 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 Ese no hay. 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 Eeey, chavales. Vale, no. Chavales, vamos a... Vamos a jugar aquí tranquilos. Joder. Ostras. X. Ese no hay. Y el bombar ese me está tomando... El bombar. El murciélago. Ese me está tomando.. Vale. No participamos. Vale, vale. No recuerdo y era hora de comenzar... Vale. 237, chavales. 237. Ya sé cuál es la plan pero ya no hay. Baa. Vale. Chavales. Ojo, ojo. Ojo, chavales. ¡No! ¡Lag no! ¡No! ¡Tírale! ¡Ahí está! 7'34 no tiene el fodeo este Vale, lo que necesitamos ahora es juntarnos Así que vamos a estar juntos Y esquivando lo que hago Vale, ya está la corriente Vale, ya está la corriente I just want to live while I'm alive It's my life This was the one who stood underground But Tommy and Gina could never back down Doty, Doty, Doty que te comen! Doty que te comen! Tocqueca, ya está! Eso es como mi álbum del día I just want to live while I'm alive It's my life Mame yo Mame yo Mame yo No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eres! ¡Qué daño que hay en el vídeo! ¡Qué daño que hay en el vídeo! ¡Qué daño que hay en el vídeo! vale Hostia el chaval del mel 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 vale y esta asagunda el mel 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 no esta asagunda no esto esto tiene un de que no no se que tarra, no digo que me gusta vale vale, el zombie es el que esta barco que es girate y el que pasa ostias chaval asi vale vale vamos y tiramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, si me junto ahora, me puedo desfavimpar el putillo. ¿Me tengo que juntar ya? Ahí está. Cómeme ahora. Venga. ¿Cómo me ahora, macho? Eh, ahora estás quedando loco, ¿no? Pues aquí no te va, eh. Hostia, lo voy a hacer detrás. Aquí sí que te va. ¡Ah! ¡Corre! Vale, el canal en el clip. Aquí es... ¡Veis que estás grabando! ¡Veis que estás grabando! ¡Veis que estás grabando! ¡Vale! ¡Quinto, chavales! Estoy quinto. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Vamos de aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Va, chavales! Bueno, gente. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós!